Más actividades propuestas para toda la región y en este caso para la ciudad de Roldán. Se viene un torneo de bochas que se está realizando, que continúa durante el fin de semana y está organizado por el Club América. Vamos a compartir la palabra de uno de los integrantes de la comisión directiva. Volvimos a las andadas con el torneo de bochas organizado ahí medio imprevisoriamente. Esperamos poquitas parejas, porque se notaron 17 entre Roldán y Funes. Un torneo de parejas. A bochazo libre de 4 puntos, 2.000 pesos la pareja y repartimos el 80% en premios. O sea, queda un jugoso torneo por ser chiquito. ¿Cómo fue el tema de la organización? Me decías en poco tiempo. Cortito, cortito. Tenemos unos chicos ahí encargados de hacer esto, que uno es el vicepresidente y asociado con otro de los chicos, Cristian Curbelo, que ahora está dándole una mano para poder tener estos torneos así en poquito tiempo y ricos, lindos, porque se organizan, son cortitos, se pueden jugar rápido, duran poco tiempo y son fáciles de enganchar. Entonces, se copa mucho la gente y van a poder filmar. Hay un montón de chicos nuevos, que para nosotros es un gusto que se deje de las bochas una cosa de viejo. Que queremos erradicar eso, que las bochas sea algo de viejo, lo estamos erradicando por suerte y lo estamos cumpliendo. Los martes del club cierran, así que siguen miércoles, jueves y viernes. Y no sé si ya termina el viernes o será sábado el último partido, pero bueno, es cortito porque son 17 parejas que se eliminan ahí rápido, así que va rápido y por eso tiene tanta aceptación entre los jugadores. Juan, por último, ¿cómo evaluación de este 2022 aquí en el club? ¿Cómo ha sido? Y la verdad que fue genial. Hace poquito tuvimos la fiesta del fin de año de acá del club con los socios y los familiares. Metimos 140 personas acá adentro, tuvimos una cancha de bocha, pero buenísimo. Tuvimos hasta las 5 de la mañana, la gente no se creía y la verdad que no esperábamos que organizar con un poquito de tiempo que nos sea tan lindo de que lo disfrute el socio, que es lo que nos interesa, y la familia. Porque no solamente el socio, queremos que la familia sea parte del club.